la olla del petroceso columna de jenny roso para la nación los policías saben que desde la llegada del hoy presidente la principal olla como se les conoce a los puntos de expendio intercambio y consumo de drogas en colombia está ubicada en la casa de nariño sin embargo para los colombianos que desconocían esta realidad les recuerdo que fue el ex embajador de venezuela y hoy representante permanente colombian telafado quien en medio del escándalo por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial dejó entrever que a quien le gusta el café cargado de azúcar es a gustavo petro pero como en el gobierno el cambio la lógica cambió ahora resulta que quienes tienen la responsabilidad que el país se haya convertido en un paraíso fiscal para los traquetos además del mayor productor de cocaína en el mundo son los policías de barrio y no quien dirige la política antidrogas en colombia el único culpable de que en el territorio nacional existan más ollas es el primer mandatario a quien no le interesa cumplir con la meta de incautación de cocaína y por el contrario su eficiencia para combatir el narcotráfico disminuye con el paso de su precaria política antidrogas y de seguridad en comparación con el auge y la capacidad productiva de los criminales que cada día deja mayores dividendos a narcotraficantes y grupos terroristas quienes se disputan el control en las regiones mientras el presidente le echa más azúcar al café y la culpa a nuestros policías de barrio como despectivamente se refiere a quienes son referentes en el territorio presidente acá el problema es usted porque como muy bien lo dijo la ministra de agricultura durante su último discurso en nariño este gobierno privilegia a los amigos sabemos muy bien quienes son sus camaradas perdón sus amigos eso que hoy ven con preocupación la capacidad y liderazgo positivo que tienen verdaderos dirigentes como álvaro uribe vélez quien demostró con el vídeo de la vaca por las vías de antioquia que además de querer decir algo se puede hacer y ejecutar algo rechazo las declaraciones de petro en contra de nuestros policías a quienes él como presidente les da la espalda del mismo modo defendemos la integridad y honra de álvaro uribe quien desde muy joven ha vivido la inseguridad violencia injusticias que se cometen en colombia no obstante sin estar en la casa de nariño continúa sacrificando su familia debido a su labor que hace con profundo amor por defender a la nación presidente salga la olla pongas a trabajar por el país para este petroceso